...teniendo la tercera entrega de estos paquetes a bajo costo, pero el día de hoy estamos entregando también paquetes de campo de la convocatoria que recién salió y pues agradecemos la participación de las personas, el esfuerzo que ellos también hacen por juntar el dinero necesario porque si bien son a bajo costo, ellos tienen que cubrir la otra parte para poder adquirir estos productos y utilizarlos para mejorar su vivienda, para mejorar sus negocios o el de campo para seguir trabajando y tener mejores herramientas. Sí, lo vamos a seguir teniendo abierto, probablemente haremos algunas modificaciones en algunos paquetes, pero ya se los estaremos informando a través de la página del ayuntamiento o de la Secretaría de la Mujer. Claro que sí, todos sabemos que estamos viviendo situaciones bien difíciles en temas de salud, en temas de economía, como ayuntamiento pues estamos viviendo recortes por parte de la federación, pero yo creo que con ganas, con creatividad, buscándole, podemos tener este tipo de apoyos para la ciudadanía. La convocatoria seguirá abierta y los informes los pueden obtener en la Secretaría de la Mujer, estamos en Avenida Morelia, número 95, en frente de la secundaria 3, ahí en el segundo piso. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O si no, al teléfono 715-110-3010, también manden un mensaje y ahí les damos la información que requieran.